Doctor, yo le agradezco también a la obra de las Américas por estar esta noche con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, ya. Te agradezco mucho. Bien, amigos, estamos con nosotros el abogado, el doctor Jorge Pérez López, hablando acerca de los funcionarios, los servidores públicos y los delitos contra la administración pública. Le vamos a dar la bienvenida ahora a nuestro siguiente invitado, está con nosotros también el economista, Jorge Quillones Borda, también catedrático en la Universidad de las Américas en la Facultad de Ciencias Empresariales. Y hoy vamos a conversar acerca de la importancia de las reformas estructurales para mantener un crecimiento alto, un crecimiento inclusivo. Profesor Quillones, bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas tardes, ya. Gracias por la invitación. ¿Qué logros ha habido en los últimos 15 años? ¿Cuáles son las cosas positivas que se han logrado alcanzar? Es verdad que han habido ya grandes logros. También la base de donde ese partido no era tan alta, pero hay que destacar que desde el 2004 hasta el 2013 el crecimiento de los ingresos del sector más pobre, del 40% de los más pobres, ha aumentado en 7%. Eso se ha debido a distintas causas, entre ellas la inversión en productividad en agricultura, el cambio de gente que ha dejado de trabajar en la agricultura para trabajar en sector servicios, eso ha aumentado la productividad. Y, claro, algo muy importante para nosotros es la gran inversión en minería que ha habido, ¿no? El 20% de la inversión nacional es en minería, el 50% de la inversión que viene del extranjero se va a minería. Ahora, ¿las reformas estructurales de años anteriores fueron las que lograron generar el crecimiento vivido en estos últimos 15 años? Claro, han habido reformas estructurales relacionadas con temas de comercio exterior, favorecer la entrada de capitales de fuera, favorecer la entrada de productos, pero también ha habido reformas que son de macroeconomía, que llevaron, por ejemplo, al manejo contracíclico de la economía. Eso quiere decir simplemente que en buenas épocas se guardan reservas y cuando vienen unas épocas malas se invierten las reservas para motivar el crecimiento económico, ¿no? Que no caiga, pero hubo una gran demanda global de materias primas. Eso nos ha ayudado mucho. Aparte de las reformas, ha habido un gran contexto internacional que nos apoyó. ¿Qué tanto ha cambiado en este último, en este contexto internacional de los últimos 15 años? Claro, lo que pasa es que vivíamos dentro de una gran etapa internacional que se llamaba la gran moderación. Es un nombre un poco interesante, ¿no? La gente conoce la gran depresión. Estados es una etapa llamada la gran moderación que se caracterizaba por buenos precios y crecimiento estable. Pero eso ha terminado en 2007. Es en el 2007, empezó la empresa estadounidense y ya salimos de esta época de gran moderación y ahora hay un entorno más volátil financiero y hay menos demanda de nuestros productos de materias primas en el extranjero. ¿Cuáles son los desafíos de los que se enfrentan en este nuevo contexto? Y el problema es precisamente ese, ¿no? Ahora hay menos demanda por nuestros productos y los precios que conseguimos son más bajos. Va a haber que adaptarse a eso y también hay menos ganancias de gente pasándose a agricultura, a servicios. Ya no hay toda esa gran capacidad de crecimiento que había, ¿no? Antes podían venir a la ciudad y había muchas oportunidades. Ahora ya no hay tantas oportunidades como antes, ¿no? Una pausa, profesor Quiñones. Nos vamos a ir a la emoción con nuestros oficiadores y vamos a regresar para seguir conversando acerca de la importancia de las reformas estructurales para mantener un crecimiento alto. En el Perú estamos conversando con el economista Jorge Quiñones por la catedrática de la Universidad de las Áméricas. Regresamos de nuevo y regresamos de nuevo. Gracias. En el Perú estamos conversando con el economista Jorge Quiñones Borda. Él es catedrático de la Universidad de las Áméricas. Se enseña en la Facultad de Ciencias Empresariales. Es especialista en riesgo financiero. Y con él estamos tratando el tema de la importancia de las reformas estructurales para mantener un crecimiento alto, un crecimiento inclusivo. Conversábamos, profesor Quiñones, acerca de los desafíos que enfrenta el Perú para este nuevo contexto del cual estamos hablando. ¿Se puede hacer algo más para conseguir este desarrollo que queremos como país? Claro, siempre hay oportunidades. Ahora mismo lo que se tiene que seguir haciendo es impulsar, muchas veces dicen, la segunda ola de reformas. Se hizo un grupo de reformas pero no tienen por qué terminar ahí. Siempre hay cómo mejorar. Y lo que se busca, por ejemplo, es aumentar más reformas en distintas áreas, más que todo enfocadas a aumentar la productividad. Y solamente con mayor productividad vamos a lograr crecimientos con salarios aceptables, buenos, crecientes. Y eso va a generar crecimiento para todos, incluyendo los sectores más pobres. Ahora, ¿existen razones para ser optimistas con respecto al futuro? Sí, por la misma razón por la que tenemos baja productividad, es fácil aumentarla con poca inversión. O sea, en comparación con otros países. Digamos, en otros países para conseguir un 1% de aumento en productividad van a tener que invertir mucho más que nosotros. Como nosotros todavía estamos un poco atrasados con respecto a eso, podemos conseguir grandes ganancias si nos enfocamos en ese tema, sin tanta inversión. Eso es al comienzo, ¿no? Para lograr nivelarnos. Por ahí vamos a tener que ir. ¿Cómo avanzar de aquí adelante? De manera efectiva, de manera específica, necesitaríamos enfocarnos en algunos puntos. Por ejemplo, promover la competencia. Promover la competencia, evitar sectores donde no haya monopolios. Podemos lograr que entren nuevos participantes, que sea fácil, parece que hay algún problema en zonas rurales de crear nuevas empresas de servicios, por ejemplo. Tiene que ayudarse a que eso siga creciendo, ¿no? El tema de reducir los costos de formalización, ese es otro tema. Otro tema es aumentar la calidad del capital humano. Incluso, por ejemplo, por ejemplo, dos de cada tres niños tienen problemas de lectura. Tres de cada cuatro niños tienen problemas de matemáticas. No son niños ahora, pero después van a ser un problema cuando vayan a la universidad. Si es que quieren ir a la universidad, o sea, técnicos. El tema de la descentralización. El tema de conseguir un gasto más eficiente. O sea, avanzar con el tema del presupuesto por resultados. Reducir el costo de transportes. Poner, tener más puertos, aeropuertos en buenas condiciones. Cosa que podamos aprovechar nuestros tratados comerciales. Bueno, ¿cuáles serían algunos ejemplos de esas reformas que quedan pendientes? Entonces, por ejemplo, el tema del capital humano tenemos que mejorar. Pero para mejorar el capital humano tenemos que empezar desde los niños, como estamos diciendo, tienen problemas. La manera más fácil de atacar ese problema es atacando la desnutrición. Eso es lo que lleva a muchos otros problemas. Y es verdad que se ha reducido mucho con respecto a la desnutrición. Pero las zonas rurales se han quedado rezagadas. La desnutrición crónica para niños de menos de 5 años es del 27%. Eso comparado con Lima es 5%. O sea, hay una gran brecha. Incluso en las zonas urbanas, incluyendo provincias, es 9%. Es tres veces más la probabilidad de tener desnutrición si estás en provincia. En zonas rurales. Eso no puede quedarse así, ¿no? Hay que hacer algo. Bueno, con respecto al tema del capital humano, ¿cómo se considera aumentar la calidad de este? Claro. En ese momento lo que hay que hacer es inversión en los programas sociales, en promover que los niños vayan a la escuela, en promover que los niños consigan el alimento adecuado. Es decir, seguir aumentando el tema de programas sociales, estilo el programa Juntos, ¿no? Que motiva a que los alumnos vayan al colegio, dar premios por rendimiento, promover el tema de becas, ese tipo de cosas. Pero empezar desde niños, porque si se empieza cuando ya son grandes, puede ser un poco tarde, ¿no? Siempre existen problemas respecto a las barreras burocráticas. ¿Cuál es el mayor problema para las empresas? El mayor problema para las empresas es el tiempo que les demora crear una nueva empresa. En Perú, bueno, algunos cálculos la mayoría son paradigmas, ¿no? Pero abrir una nueva empresa puede demorar alrededor de 27 días, de los cuales el 60% es temas de licencias municipales. Otro tiempo es de permisos nacionales, solamente son dos días, y el resto se va en notarías. Pero el 60% son las licencias municipales, y se sospecha que en provincias debe ser mayor. Porque ese es un problema por el que hay que ir al tema de las licencias. Estamos un poco atrasados con respecto a otros países. Por ejemplo, en Chile nada más demora seis días en abrir un nuevo negocio. En México demora siete. Aquí demora 27, claro. Estamos mejor que otros países. En Ecuador es 51 días. Pero bueno, no estamos tan mal, pero tampoco estamos tan bien como podríamos. Podemos mejorar. Siempre se puede mejorar. Es mucho mal que todos. Ahora, usted mencionó también aprovechar los acuerdos comerciales. Ahora se viene el APEC. ¿Podríamos mencionar qué se busca obtener en este foro? Claro. Este no es un acuerdo formal, no es una lista de obligaciones. El Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico. Y se busca un acuerdo...